Bueno, coméntame cómo fue tu rutina. Bueno, ahora vamos a ver a Gabriel Sanzoro, que se está preparando para su rutina. Y bueno, esperamos verte en la próxima y que tiene mejores pruebas. Bueno, muchas gracias y lo dejo con Gabriel Sanzoro. Dale, dale. Acá lo tenemos, a Gabriel Sanzoro preparándose. ¿Cómo está, pibe, para la vuelta de hoy? La verdad que recibe, ¿eh? Sí. Ah, bueno, bueno. Sí. Dale. 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 ¿Cá?, vos lo querés filmar a Gabi, pero con el sol de espalda, pa' que no se vea nada? Este es un mal pibe. Bueno. Y salimos. Se ve cricocheado. Se ve cricocheado. ¡Al agua!